lente regional noticias y opinión un saludo muy especial a los seguidores de lente regional iniciamos un nuevo año todos los colombianos y los caqueteños estamos muy contentos porque ya pasaron las fiestas muchos compartimos en familia pudimos disfrutar de un espacio de integración en el marco de las fiestas navideñas y ya iniciamos la vigencia 2018 con nuevos proyectos y nuevas expectativas en el departamento del caquetá esta semana hemos escuchado de las jornadas de socialización de los proyectos de pavimentación de tres importantes ejes viales en el departamento del caquetá que nos alegra muchísimo a todos los caqueteños esas obras se van a ejecutar con recursos de todos nosotros de las regalías del departamento del caquetá que viene el señor gobernador dispuesto para hacer esta obra importante que va a mejorar sustancialmente la vida de todos los ciudadanos que habitan estas regiones del departamento del caquetá estas jornadas de socialización son muy muy significativas porque se requiere conformar los equipos de veedurías ciudadanas que es allí donde está la clave para que efectivamente las obras se ejecuten tal cual como se estableció en los contratos que muy seguramente ya se adjudicaron se se van a firmar ustedes se requieren unas veedurías con mucha capacidad con mucha seriedad con mucha responsabilidad para que al final todas las obras se puedan ejecutar tal como se estableció de igual manera también estamos muy contentos de escuchar la noticia de que el departamento del caquetá va a salir de ley 550 eso le va a permitir a la administración departamental tomar nuevas decisiones en términos de inversiones para el departamento del caquetá y por aquí de una vez felicitar a la administración porque ha hecho esfuerzos diligentes para dejarnos al departamento que está saneado para la vigencia 2018 y eso va a permitir mejorar las condiciones de nuestro departamento del caquetá calma tu sed con la deliciosa y refrescante aloe vera chiflón la nuestra disfrútala en sus deliciosos sabores a uva liche piña y ahora en su presentación uva sin azúcar aloe vera chiflón de la que muchos están hablando a un precio más económico disfruta de la bebida que todos quieren probar aloe vera chiflón la nuestra